Podría ser una escena de África, ¿verdad? Pues no, estamos mucho más cerca. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos con silla de ruedas. En el programa de hoy nos vamos hasta la provincia de Teruel para observar buitres tan cerca que casi los podremos tocar. Nos encontramos en Teruel, en la comarca del Bajo Martín. Estamos en Ijaro y vamos por un camino un poquito complicado porque vamos a ver buitres. Vamos con Ricardo, de la empresa Caralón, que nos trae hasta el lugar de observación y nos va a contar muchas cosas sobre los buitres que ya los tenemos por detrás de nosotros. Ahí se irán posicionando los buitres que vendrán a la comida que les van a echar el personal autorizado. Entonces no podemos hacer ningún ruido, nada, casi, ni respirar. Así que va a ser muy emocional la experiencia. Y un auténtico lujo aquí, en Teruel, en el Bajo Martín, en Ijaro. ¿Verdad? ¡Buen distractor! ¡Buen mailing! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow, es impresionante! ¡Wow! Y ahora ya, después de haber disfrutado de los buitres y otras aves, nos vamos a almorzar, que verlos comer abre el apetito. Con el suculento almuerzo en el restaurante Arse, en Ijar, finaliza nuestro programa de observación de buitres en la provincia de Teruel, con silla de ruedas. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarte. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.